¡Gracias, gracias, gracias! ¡Qué alegría! Llegó el agua, como dice José Luis Guerra, ojalá que llueva café, sí, llovió café, llovió piedra, llovió de todo, no todos lo pasaron bien, yo al menos me agarró justo en una clase terminando, pero las mujeres mías, las guapas, es como, yo decía, los rayos pasaban así, digo, ¿estarán esperando que las parta un rayo? Pero bueno, como son fuertes, ellas tienen ese espíritu, no, nos quedamos, bailamos al compás de la música, subimos videos, la pasamos genial, refrescamos un poco el día de ayer, que fue fatal realmente, y fue increíble, ah, mira, ya va llegando la gente, va llegando la gente, la gente va llegando al baile, la gente va llegando, no, es que pasan por atrás cosas, es como si pasara la red Tulum toda junta, una cosa así, la ves una sola vez, después no la ves más. Ahora, el día está un poquito mejor, un poquito mejor, pero yo te voy a decir, cómo está la temperatura en el día de hoy, para que vos vayas, primero, abrí la ventana, empecé a airear ahora, porque después la tenés que cerrar, para que se vaya un poco, empecé a limpiar todo, mirá el día, hermoso, hermoso, hay nubes que están alejadas, pero la temperatura a esta hora de la mañana son 24.2, y se prevé que la máxima serán de 34, seguimos con el calor, ojo, porque yo ayer dije que si va a venir la lluvia, la tormenta, hoy también, hacia la tarde, noche, se prevén tormentas aisladas, o sea, que mañana, ojo, ya les adelanto el de mañana, mañana es pasado por agua, mañana directamente dicen que va a llover, o sea, para sentir que llueva, yo que vivía en Buenos Aires, eso era llover, esto no es nada, esto es como que está manguereando un ratito y nada más, pero bueno, dicen que va a llover, nosotros los sanjuaninos no estamos preparados para la lluvia, porque están abnegadas las calles, es un descontrol, y ojalá que no haga mal a todos aquellos agricultores, así que vamos a ir hoy, ¿qué se conmemora en el día de hoy? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué se conmemora en Argentina? El día de los gemelos, yo tengo hermanas gemelas, una ya fallecida, pero se siguen recordando, y la verdad que tener hermanos mellizos o gemelos, yo he pasado momentos muy divertidos con ellas, anécdotas terribles, así que aquel que tenga un hermano mellizo, gemelo, hoy es el día de ellos, se lo celebremos, yo se lo voy a celebrar a mi manera, ya saludé a la que está acá, y a la que está allá también la saludé, y también Santoral, me ponés la música por favor, porque Alicia que me busca todo, tengo que ponerla. Si me viera la hermana en Santa Rosa de Lima, no lo podés creer Enriqueta, pero yo estudio que es lo que hay en el Santoral, hoy, Santo Tomás Apóstol, muy recordado y venerado en el país vasco, mi abuelo también era vasco, desde ahí que salimos todos medias vascas, así que un saludo para los que son Tomás y estén festejando hoy, el día de Santo Tomás Apóstol, que él se sumó junto a Jesús después que hizo resucitar a Lázaro. ¡Epa! ¡Qué estudiante! Hoy estoy con todo, hoy estoy, pero encendida, iluminada diría yo. Bueno, voy a mostrar, esta remera me la hizo para los 25 años de Telesol Inca Animal, ¿sí? Quería agradecer porque es la nueva, vamos a hacer de estas, ¿sí? Vamos a hacer de estas para que vos que estás del otro lado, si querés tener la remera de Sentite Joven, la podés tener junto con el escudo de los 25 años, ¿sí? Y preciosa remera, muy lindos colores con todos los colores de Sentite Joven. Vamos, tenemos la placa, mi querido director, mire cómo le pregunto, mire cómo le pregunto. Tenemos la placa del día martes. Para todos aquellos que creen que yo odio a las zumberas, no les vuelvo a repetir. Acá vuelvo a manifestarme que tengo empatía por mis colegas zumberas, así que con ella vamos a hacer, con otra de las reinas de él, porque a una la tengo, ¿viste? Que es una enanita, es Salamaro Astorga, es terrible. Pero esta no se queda atrás. Fernanda Vidal, la gorda Vidal, le dicen. Ya vamos a saber por qué le dicen la gorda Vidal. Y vamos a estar hablando de gorda. Vamos a hablar de gorda. ¿Por qué? Porque tenemos también de invitada a una querida amiga licenciada en nutrición, Silvana Merino. ¿Qué vamos a comer para la fiesta y lo que es el verano? También ella próximamente nos va a acompañar seguramente en algún momento entrenando, porque tiene un buen estado físico. Y hoy tenemos alimentos de dulce días, ¿sí? Así que tenemos la nutricionista, la gorda Vidal, todo está asociado. La repostería, riquísima de dulce días. Y si vos querés llevarte, recordá los premios, porque se van a ir un montón. Yo tengo un montón de premios. Quiero a diversa marroquinería agradecer, porque la iluminaria de las luces que tengo en mi querido sector, donde tengo el panel, son todos gracias a ellas. Las lucecitas que por ahí no se ven mucho son ellas. Quiero mostrar la estrella. La estrella que tengo acá, porque yo soy una estrella. ¡Epa! Mira qué estrellada que está el día. Muchos años. Muchos años. Esto me lo hizo una señora de San Martín del barrio Sadop. Me lo regaló para que yo pueda adornar este espacio. Así que le agradezco, porque ahí me trajo la estrella, las hace a mano. Todo él lo hace a mano. Pero bueno, vamos a ir también a recibirla a ella. ¿Ya está lista? ¿Ya está lista, mi querida? ¿Está preparado ese cuerpo? ¡Rabioso! Sí, rabioso. Si hay colegas buenos, hay. Contadito. Contadito con la mano. Con una mano me alcanza. Esta es extraordinaria, porque no solamente es un excelente colega, sino que es una persona maravillosa, una amiga. Tiene muchísima, pero ella siempre tiene esa cuestión de tener presente al otro. Es totalmente profesional, muy querida, tiene su gimnasio. Entonces, le vamos a dar bienvenida a la gorda Vidal. ¡Venga! Pase para acá. ¡Hola, mi rey! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Excelente. Me tenías con el corazón. Vengo a dar clase, viste que esto es su, 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 su. Ella viene a dar clase, porque arranca de temprano. Pero hoy la escorrió, así que les pido perdón, porque se las robé hoy, en el día de hoy. No sé, es que estoy mirando. Ya aparezco Kirchner. Mira, ¿oíste? El Néstor. Estoy mirando para cada lado. Pero la tenemos acá, porque ella fue invitada en el año. Pero justo fue cuando yo tuve faringitis. No estabas bien. No estaba, nunca estuve bien. No, bueno, estabas peor. Me la perdí, me la perdí a la gorda Vidal. Y aparte de eso, estuviste también en este cierre que hice yo de la revista Corpulente. Espectacular, muy bueno. En el Bicentenario allá, en la cancha, en el estadio. Y la pasamos súper bien. Divino, divino. Las cosas que hicimos después que se apagó la cámara. No se sabe. No se sabe. Se perdieron las imágenes. Yo no me acuerdo. Porque Cato sacó las imágenes y se llevó todas las imágenes. Se perdieron. Pero acá estamos. Ella es dueña de un gimnasio que se llama Power Gym. Y las dejó, un ratito las retiró más temprano. ¿Viste? Un ratito antes. Un ratito antes. Porque hoy vamos a hacer zumba con ella. ¿Le llegamos a pasar a Gabigol los temas? Yo paro. Ya está. Estamos. Es que el asistente que yo tengo es genial. No, es increíble. Vanessa Gutiérrez. Se desliza con una rapidez. Es una genia. Es una genia. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces la bienvenida. Bueno, gracias. Estoy muy feliz. Ella, no sé, para muchos, no sé, pero si se acuerdan, ella trabajaba en una aerolínea, ¿sí? En el aeropuerto acá en San Juan. Y se viralizó un video de ella cuando hizo bailar a toda la tripulación y a toda la gente de ahí. ¿Te acordás? Sí, en el aeropuerto, claro. En el aeropuerto. La idea era un poco, a ver, se viralizó más de lo que yo pensé. En realidad era algo como muy casero, muy casero hecho por nosotros ahí. Muy interno, firmado por mi hermana que justo venía de viaje y estuvo, lo firmó ella con el celular súper casero. Pero la idea era un poco mostrar, bueno, también el espíritu, ¿no?, de fin de año, que si bien estamos todos muy cansados y el calor acá que se hace sentir. Pero la idea era un poco, bueno, dentro de una seriedad y de una estructura que tiene obviamente el trabajo en un aeropuerto y una aerolínea, ponerle un poco de buen humor. O sea, sin... ¿Viste que las cosas menos pensadas salen espectacular? Sí, nada, y aparte la colaboración de toda la gente ahí, obviamente, porque hasta los chicos de limpieza, la gente de rampa que suben los equipajes, todos se reprendieron y fue espectacular, la verdad. Después de eso, quebró la empresa, ya no trabaja. Sí, al poco tiempo. Ya no trabaja, pero se dedicó a la zumba. Bueno, seguimos, seguimos bailando. Sigue bailando, eso es lo que importa, que el baile te ayuda, ¿viste? Exacto, sí, siempre como que te da vida. Ahí está, mira. Te da vida. Ahí tenemos, rápido, mi querido director. Mira. No, 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 mira, mira. ¿Qué tal? Mira ahí. Y tenía los lentecitos, parecía seria. No, y esos zapatitos que no te puedo... Y los zapatitos que te cuento para bailar con eso. Lo cómodo que son, lo cómodo que son. Ahí estaban mis compañeros, fueron alumnas del gimnasio también que nos ayudaron a camuflarse como entre pasajeros. No, no, no. Los pasajeros, porque fue en momento real, digamos, que estábamos trabajando. ¿Vos te acordás de las reproducciones que tuvo eso? Marcelo Tinelli, el propio Abraham Mateo, que es el de la canción, también lo... No, fue increíble, la verdad. Y fue una de las primeras veces que se rompe una estructura en un lugar tan, viste, como serio. Sí, nos costó, nos costó porque tuvimos... Y que la gente toda se prendiera. Tuvimos que pedir un montón de permisos y todo, no era fácil hacerlo, pero nada. Y no es chiste, porque después de la pandemia, esta empresa ya no está más y muchos empleados, como en el caso de ella, mi hermana también, que es azafata, que era de la misma línea, indemnizaron y se fue la empresa. Sí, una estrategia media rara, pero no me importa, lo voy a decir. Vamos a alargar la música, vamos a hacer zumba, qué lindo. Dale, hoy no voy a pensar. Hoy me toca a mí. Sí, hoy te toca a vos, yo te voy a seguir. Dale, perfecto, sigamos. Lo bueno que tiene zumba es eso, que es muy seguible, tiene que ser sencillo, paso muy básico y nada, arrancamos. Para la que estudie lo hace bien. Bueno, no, pero vos, vos sobrado, vamos, piso nomás. Abro, mirá, abro y adelante. Abre. Escuchá, ¿qué dices? Si me tomo una cerveza. ¿Vos tomás cerveza? Yo no. ¿Me has visto vos? No, 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 yo te veo con el agua siempre. Que tú. No, dices. Mira, Triki. Esa es típica zumbarita, esa es la típica zumbarita. Bueno, no, así está, sí. Atrás. Adelante. Atrás. Aparte, ¿arman cada lío ustedes en su gimnasio? La verdad que tiene mucha personalidad. Se desfrazan, me gusta. Escusa. Tiene mucha personalidad. Va, es como somos con mi hermana, somos las dos iguales. Buena onda. Viene de familia. Mucho entrenamiento. Mucho baile. Sigo. Qué lindo es un día ser alumna. Me encanta. Es verdad, a mí también me gusta. Abajo. Esto es cuando ponen... Te queda joyo, ¿no? Claro, moviendo la brasa. Ti, 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 ti. Queda, del principio. Que no me gusta a mí la cerveza. No, no, no. Y también las compañías que tenemos, esas son las que nos largan más. Los asadores y todo. Queda. Adiós. Atrás. Y me voy, atrás. Quiero que sepan que no está preparado esto, ¿eh? No, estamos... Yo llegué a la clase de Zumba. Estamos vivos. Después de que tuve amnesia. Bien, el primero abajo. Piso nomás. Abre. Adelante. Ah, bro. ¿Por qué te dicen gorda? ¿Por qué me dicen gorda? ¿Vos conocés a mis hermanas? Sí. Son muy flaquitas. Yo no soy gorda, pero ellas son muy flaquitas. Para ellas, claro. Esta es tan gordita. Soy como la, no gorda, como la potentosa, digamos. Apá. Ponele. No, pero eso viene bien criado, ¿eh? No, no. Lleva años. Sí. Lleva años. No, no. Es una estructura que lleva su tiempo ahí. Su dedicación. Claro. Yo te entiendo porque le cargo con el mismo peso. ¡Esa! ¡Excelente! Bueno, zafamos, zafamos. ¡Re! Voy zafando. ¡Re, re, re! Es tuyo. Lo mío es tuyo también. Así que, hace de cuenta que estamos en el power. Lo bueno es que es compartido, es compartido. Y mientras más compartido, mejor y más feliz. Exactamente. Ahora, esa es una entrada de calor. Sí. Siempre tratamos de ir de progresivamente. Exacto, de menos a más. Correcto. Bien. Y usando el ritmo que, a ver, que te guste un poco a vos, que te sientas cómodo a vos. Porque, en realidad, lo bueno que tiene Zumba es esta libertad de que cada instructor lo arma a su manera, digamos. No hay una estructura fija y no hay una coreografía. Y esas coreografías que están todas, que más o menos vos las veis, ya sean todos los mismos. Sí. Porque, a ver, el programa, obviamente, el programa, cada tres meses, te entrega, en forma, obviamente, ahora todo digital, como una clase, ¿no? Entera. Acuérdate que esto es a nivel mundial, así que son ritmos súper diversos. Ahora, cada uno agarra las canciones que más le gusten o que se adapten a su país también. Porque, por ejemplo, a mis alumnas, hacerles bailar una cumbia colombiana por ahí, no les puedes llenar una clase de cumbia colombiana. Claro. Es divino, pero le haces una y listo. Ahora, Fer, diga. Entre nosotras. Sí. Las capacitaciones son costosas. Re contra, sí. En dólares. Sí. ¿A dónde están haciendo las capacitaciones algunas? Vos la estás haciendo. No, bueno. Tres, cinco la están haciendo. Hay que ser conscientes. A la hora de elegir un producto o un sistema. Seguro. Es comprometerse y hacer las cosas, ¿no? Copiar videos, como copian algunos y terminan dando una clase, una copia. Y todo lo que ella se esmera para invertir, a uno le da bronca. Yo creo que, a ver, a mí particularmente no me da bronca porque no hay que subestimar a la gente y a los clientes. Ellos saben. Van a ciertos lugares porque, a ver, más que un programa, uno ya lleva un tiempo, digamos, dando clases. ¿Cuántos años llevas vos? Entonces, yo, en mi gimnasio tenemos seis años. No es un montón. Yo empecé un poquito antes. Lo que pasa es que he hecho deporte, digamos, toda mi vida. Y, bueno, después ya de grande, empecé con el tema de los instructorados y para dar clases. Pero, bueno, va un poco en la responsabilidad nuestra como instructor. Seguro. Y que la gente sepa diferenciar el propio responsable. Porque va a un lado. Zumba ahora, vos vas a una plaza y dan zumba, levantás donde sea, dan. Pero, bueno, la gente va rotando de un lado a otro, como ha sido siempre y como va a ser siempre. Y se quedan con el instructor o con el lugar que se sienten cómodos. Vas cómodos. O sea, que más que un programa uno tiene que vender, es mi humilde opinión, ¿no? La forma en que uno lo da. La actitud de uno y la personalidad al estilo que tiene uno. La personalidad, la actitud, la onda que le pones, el estudio que le pones. Porque también ellos se dan cuenta, si vos llevas un mes con exactamente la misma clase y no te estás sentando un poquito a crear algo. Entonces, nada. Segundo tema. Sí. A ver, ¿qué hemos preparado como segundo tema? A ver, que siga. El que siga, Gabi. Que siga el número dos. Les he puesto numerito y todo. Ah, igual que yo. Para que vaya como... Vienen con numerito y todo. Bueno, a ver. Temazo de Maramá. Ah, ahí lo tenemos. Si no es pijama, yo no la cuido. No escucho nada. Imagínate cómo puedo terminar. Tras que uno... Ah, no, otra vez. La otra vez. Mira, adelante. Antes que más... ¿Vos sabés? ¿De nuevo gritar? No, yo sigo. Me lo enseñó la cancha de volei. ¿Qué? La cancha de volei. Me enseñó si va. El volei. Me imagino que tus alumnos están mirando. Están, están. Hoy no fueron a trabajar para mirar. Quedaron que estaban. Mira, piso dos. Y gíralo. Esa. ¿Al otro? ¿Y en las fiestas, en la Navidad en tu casa, son las fiesteras las que... No, fíjate que no. 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 No somos las más fiesteras en casa. ¿En serio? Y lo dejamos todos, todos los días. No nos pidan más. Yo no, yo a gaso, me paro en cualquier esquina, me bajo a echar gas y bailo. A ver, si escuchás un temazo que te encanta, obvio, pero inevitablemente siempre nos hacen bailar, pero bueno. Y viste que más o menos las alumnas son el reflejo. El reflejo del profesor. El fiel reflejo. ¿Sueve? ¿Vos hubieses pensado que ibas a terminar siendo instructora? La verdad que no. Pasar del volei a instructora de Zumba, nada que ver para mí. ¿Vos? ¡Esta! ¡Mára va! Mira, cruzo. Abro, atrás y me fui. ¡Bien! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué final feliz! Un final muy feliz. Siquiera todos mis finales fueron felices. Siempre son muy felices, pero mira, vámonos a tomar agua, fumatecito algo. Perfecto. Porque hablando de gorditos. Sí. Vienen a nutricionistas. Buenísimo. Así que ahí la vamos a escuchar y después venimos con mucho más Zumba. Con la gorda Vidal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!